¡Suscríbete al canal! Bueno, en Google Play para Pokémon Go Os puedo decir que se ha anunciado que Google Play lanzará un par de tarjetas especiales para la famosa aplicación de Pokémon Go Os puedo decir que por ahora es en Japón Por ahora ya sabéis que todos salen desde Japón Pero bueno, yo os lo comento para que lo sepáis Estas tarjetas cuentan con un diseño de Pikachu en un bosque desenfocado Y luego, por supuesto, el logotipo de Google Play al estilo de una Pokéball que está súper chulo Ahora estáis viendo las tarjetas La primera tarjeta cuenta con 5.000 yenes Y la segunda tiene una cantidad variable entre 1.500 y 50.000 yenes Al momento de su lanzamiento habrá una promoción especial Donde utilizar el modo AR, es decir, de realidad aumentada De esta aplicación de Pokémon Go Y tomar una fotografía de un Pokémon salvaje Junto a un póster de Pokémon Go Y subirla a la cuenta Pokémon Go de Google Play en Twitter Directamente obtendremos 300 yenes para la tarjeta Os puedo decir así un poquito Que esta compra, en alguna de estas compras de las tarjetas en los centros Pokémon También se recibirán unos stickers con emblemas de los equipos Por supuesto, por ahora solo es... Pues así es como puedo decir Solo está en Japón disponible Pero bueno, sabiendo que en Japón están empezando a lanzar Unas pequeñas tarjetitas Ya de Google Play para Pokémon Go Tiene pinta de que va a ser bastante interesante ¿No? Están intentando pues eso Que Pokémon Go vuelva a ser el juego del verano Y lo van a intentar conseguir pues con todos los medios ¿No? Haciendo tarjetitas Unas buenas actualizaciones Que el juego siga yendo igual de bien No creo que metan todavía otra tercera A la tercera generación Sería exagerado O al menos que metan los legendarios Cualquier cosita que vayan a meter Volverán que este juego sea el juego del verano Y la competencia lo tiene bastante complicado ¿No? Pero bueno, os quería traer esta pequeña mini noticia Porque lo he visto en una noticia japonesa Porque os he dicho que por ahora es en Japón Los importes son en yenes Todos los se salen en euros Y bueno, como estáis viendo Es para Pokémon Go De Google Play como se ve Que directamente está todo en japonés Entonces tampoco os puedo comentar mucho más Porque es que no tengo más ¿Vale? No hemos encontrado más Bueno, no he encontrado más Sobre estas cositas Pero bueno, la quería comentar Para que sepáis que en Japón Al menos ya hay estas cosas Y que posteriormente Pues los más seguros Que se lancen en el resto del mundo ¿No? Pero bueno, ya sabéis que todo primero sale en Japón Y luego más tarde pues nos llega a nosotros Pero al menos ya nos vamos enterando De las próximas cosas Que se van a ir añadiendo a estos juegos En nuestros países ¿No? Y nada más No me alargo más Porque no me va a alargar más Espero que os haya gustado esta mini noticia Como ya he dicho antes Que sigáis disfrutando de este juego Que va a tener toda la pinta Y que va a volver a ser el juego del verano Y nada más Espero que os haya gustado esta noticia Que sigáis divirtiendo del juego Que es increíble Y nos vemos en los próximos vídeos ¡HASTA LUEGO! 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 ¡HASTA LUEGO!